bueno pues nos encanta recibir saludos ya sabéis podéis con el teléfono horizontal hola soy fulanito y estoy aquí en la ribera de hilo y mando un saludo a los amigos de la visita hoy estamos con edu basterra con buster que acaba de sacar un disco buster chef antes fue buster del universo no ahora que me está acordando y todavía me queda uno bueno pues con él estamos caminando por esta pasarela por este por esta ribera de bilbao como digo con el motivo de su último disco que lo presenta el 23 de diciembre estar atentos porque luego las entradas acaban enseguida o sea que cuánto costan las entradas 12 anticipadas 15 en taquilla es un regalo maravilloso de navidad claro que sí o sea que yo creo que con una especie de olenchero anticipado no puedo pasar no puedo evitar pasar por aquí y saca este agujero perdón esta especie de ese túnel que veis ahí es un túnel que comunica con el edificio la bolsa el edificio la bolsa fue una antigua ferretería austriacos que luego a través de unos tipos de portugalete de un tipo de portugal leandro era un empleado bueno pues ahí tenían una especie con una especie de barquita comunicaba con el interior de la bolsa era donde abastecian a los barcos llegaban hasta aquí para de todo tipo de quincaya de herrajes de tornillos y de tuercas de todo esto bueno paseando por por bilbao oye me has dicho los comentantes que estás acompañando a nando agüero un defensor más que revillas este yo creo más cántabro sí pero vamos lo dices por las letras que tiene muy regionalista pero yo creo que cualquier persona que vive en el cantábrico en la corneza cantábrica de este de este país que se puede identificar tranquilamente con él perfectamente con la gente que le gusta el monte le gusta el río le gusta el mar yo solo conozco una canción de el viento del norte tiene un montón de canciones muy buenas tiene un montón de canciones muy buenas pero todo el mundo se acuerda de la del viento del norte de hecho es la con la que cerramos siempre los conciertos desde hace 12 años que yo sepa voy a hacerte un ejercicio de memoria para ti y para mí también para ti para ver si te acuerdas de todo yo creo que yo te conocí cuando estabas en infusión ese fue ser la primera formación que lo viste la primera yo creo que la primera serie oficial éramos los músicos de gonzal mendidil y cuando no tocábamos con él decidimos hacer un grupo de jazz fusion que estaba muy de moda el jazz fusion por aquel tiempo por los 80 y sí claro luego tuvimos mucho éxito porque ganamos tres concursos seguidos en donosti en hecho y en ibiza viajamos por europa si si viajamos también por la península y luego acabamos en el programa de rifirrafe exactamente han chonuro solo o sea de televisión algo entiendes también porque hicisteis un montón de programas bueno 150 estuvimos un año y medio y no sólo aquí en madrid también madrid y muy bien luego todo el mundo ha salido muy bien josé luís canal todos alberto con corronchi javi alzola con fito sí sí bueno con fito estuviste también también estuve un año y medio de gira sí oye hay una pregunta no está nuestro compañero jon fano aquí con nosotros ahora pero él suele hacer la menina de la pregunta ese no es que si estás donde te mereces no no te la voy a hacer pero que que han hecho que no has hecho tú que han hecho los demás para que no sé pues por ejemplo por estar con fito bueno fito yo creo que no voy a decir que tuvo la suerte porque se lo ha currado pero tiene un estilo y una forma de hacer las cosas que parece que ha que parece que ha dado resultado no vamos a encontrar una fórmula muy buena pero sin desmerecer las letras y sin desmerecer lo que toca porque fito es un gran guitarrista yo recuerdo cuando se dedicaba con las marcos las maquetas y en aquella época trabajaba en un en un bar en el casco viejo y a los que teníamos bares iba dando las maquetas para que se las pusiéramos sí 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 en los bares desde el curé desde el curé choco hasta yo estaba en el gallarme yo tuve esa maqueta en casa sí 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 vamos era un casete era un casete sí sí una maqueta era un casete de plastilina como haciendo de ellos no una sí 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 era como bueno muy bien ya tenía ya tenía un buen bagaje con platero y tú que también tenían esa fórmula de chicas rock and roll cerveza estoy un poco tirado pero mucho rock and roll pero yo no puedo estar tocando rock and roll toda mi vida para mí lo canro fue una cosa pues pues cuando eres crío lo primero que eres eres y si te gusta esto de los conjuntos modernos ese 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 luego lo eres rock and rolero luego te gusta ya luego te gusta el blues así que yo no puedo definirme nunca en un solo estilo me gustan muchos estilos y me gusta hacer música muchos estilos entonces yo creo que eso me ha podido perjudicar en el sentido de que no no tengo una cosa a la que todo el mundo dice bueno pues es que como somos una tribu de rockeros vamos a verle a este tío porque sólo hace rock durante los 90 o 100 minutos del concierto entonces ahora es música yo hago música pero vamos a ver algo música como con los discos que hay en mi casa tú en mi casa si vienes a mi casa y coges un disco de los que tengo ahí en la discoteca la primera canción no se parece en nada la segunda y es el mismo grupo el mismo productor la misma banda el mismo pero tienen algo que hacen que todas las canciones sean diferentes y a mí eso es lo que me gusta que todas las canciones parezcan diferentes no tengo no estoy vendiendo a edu a estar estoy vendiendo música de calidad bueno esas son las cosas tú me preguntabas antes si estoy donde me merezco no sé no sé si me lo merezco o no pero tampoco me quejo dónde estoy me gustaría en fin tener no hacer un disco cada cinco años oye masterchef es el título de este disco pero qué tal cocinas me apaño porque tengo que cocinar todos los días para mi mujer y para mi hija no lo llevo haciendo desde hace 20 años y no pongo el amor este que pone como se llama este yo sí yo tengo un recado cada vez que hago una comida pienso en con quién voy a comer algo así sí sí y eso me da una especie de halo no sé cómo decir tengo que ser muy místico pero pero que ponga un problema con lo de la comida porque yo me pongo a hacer la comida y cuando veo que tiene que estar ahí a fuego lento lo que sea estoy con los los en la guitarra sabes no no una capacidad de centrarme yo no puedo no puedo y entonces ahí es cuando se me escapa a veces se me quema un poco a veces no se termina de hacer del todo pero normalmente la gente se come lo que yo hago bueno masterchef se puede digerir bien sí sí porque cuántas canciones tiene en he dividido el disco en tres tiene 16 canciones es decir lo considero un álbum doble pero lo he repartido en tres platos en tres cartas diferentes la primera es sabor con sabor a blues que tiene cinco temas el siguiente carta es pop rock a go go que tienen otros cinco temas y el último la última carta es especialidad de la casa es en la que yo hago las canciones que yo quiero hacer sin tener que pensar que voy a hacer blues voy a hacer rock sino realmente lo que me salga y con esas tres cartas yo espero que la gente deguste que tenga un buen sabor oye en este disco hay una canción que me recuerda a una de la anterior la de mcgregor me recuerda al puto amo sí sí bueno sí sí bueno pueden ser sí recuerda son dos personajes diferentes el puto amo es alguien que parece que está bendecido por el cielo por el cosmos y todo le sale bien y todo le sale genial y me han echado y echado para adelante mcgregor es otra cosa mcgregor es ese tipo ese tipo que hay en los barrios que normalmente bebe fuma lleva una vida muy disparatada pero cuando alguien se mete contigo lo que sea viene y te defiende ese se parte la cara por ti sabes ese ese tipo de gente que es un que es un lío ser su amigo porque al final acabas metido en algún lío pero que siempre te defiende o sea un tipo con buen corazón un poco desastre pero con buen corazón eres de vilo pero de qué parte vilo eres yo nací en el centro nací en la clínica indochu pero me he criado en uribarri ahora no he tenido que cambiar de casa pero bueno por circunstancias pues he tenido que salirme del barrio pero siempre vuelvo a él así que ya has dicho estás casado tienes una hija así como se llama tu hija paula y esto de la música le va o le encanta le encanta la música canta de maravilla pero nunca quiero hacer nada conmigo no no quiere no pero sea la bandereta no 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 es vergüenza es posible no lo sé tampoco quiero pero canta de maravilla porque yo le he visto cantar cuando ya está tranquila cocinando haciendo sus cosas lo que sea un bozarrón increíble lo hace de maravilla pero cuando le pido luego para hacer algo conmigo no quiere no no sé cuál es la razón quizás yo creo que es timidez o que no ella dice que no le gusta su voz cuando la oye grabada que es lo que nos pasa todo el mundo no lo reconocemos vemos en nuestra voz bueno ya estoy acostumbradísimo pero ya no 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 termina de entonces tampoco quiero forzarla lo único que deseo es que le guste cuando ponga cuando ponga mi disco pues que le guste le guste alguna bueno por ahora ya tiene dos fechas este domingo en santander presenta el disco y el próximo 23 de diciembre el disco buster chef es un sábado buster que es un sábado 8 de la tarde en el geuría y además entre la gente que nos escriba a la pregunta que hemos formulado sobre quién es el autor de la fuente que está en la plazuela de santiago que fue un autor además muy reputado sortearemos también voy a tirarle alguna entrada de algún disco seguro que dedicados hombre además ahora ya me está haciendo señas vamos a ver unos saluditos y vamos a conectar con el fio con el festival internacional de ochotes de portugalete yo busqué su vía y mando un entrañable saludo a los amigos de la visita quiero felicitar a la visita porque por todos los años que lleva cumplidos de programa que casi superan a jordi ortado ya la visita a país hola soy nerea y desde arena belleza y bienestar quiero mandar un saludo a todos los la audiencia de la visita hola soy josé maría guirre y desde la roca mando un saludo para los amigos de la visita y por supuesto felicitar a la visita porque por todos los años cumplidos sí sí estás viendo la visita bueno estamos viendo parte de uno de los patrimonios de la humanidad que esto es el puente colgante de portugalete donde se está celebrando y creo que vamos a ver ya hombre ahí está donde joseba gocho parela joseba muy buenas hoy qué tal estás por cierto bueno pues muy bien pues en plena vorágine de la organización del festival internacional de ochotes de portugalete la décimo cuarta edición 24 años ya con el festival internacional de ochotes de portugalete el único festival internacional de estas características que existe y sobre todo bueno pues para conservar lo que es la esencia del ochotismo y dar a conocer a grupos que vienen de otros lugares ahora vemos ahí de fondo que están los alemanes y en breve estarán el grupo el coro de sambal del que para mí es un orgullo que esté aquí y una satisfacción enorme oye el otro día me han dicho que te hicieron un homenaje de que son capaces de contratarte el medio mundo en argentina uruguay japón y no son capaces de contratarte en el estado en las arenas como puede ser eso yo se va bueno pues al final suelen decir que no es profeta en tu tierra pero ya llega tenemos una edad donde ya es el profeta pues donde nos acojan y ya está o sea que argentina uruguay brasil colombia o méxico o sea al final yo creo que disfrutamos de lo que hacemos y ya está bueno yo se va 8 además de un cantautor con una amplia discografía es el director del festival internacional de ochotes que se está celebrando durante estos días en la villa jarrillera qué tal el balance pues la verdad es que ya las puertas de las 25 años pues yo creo que esta edición ha estado realmente bonita no porque ha habido grupos diferentes y el público ha respondido fenomenal y bueno pues siempre te da te da ánimos pues para seguir con esta aventura y en un rato el coro de sambual aquí en portualete no si enseguida van a empezar también la cal de gira con mucha ilusión están encantados de visitarnos y nosotros también que hayan venido así que la cuestión es disfrutar de pues de la cultura del folclore de las acciones populares y que la gente también bueno pues lo disfrute gracias se va un abrazo fuerte no 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 Debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Tengo a mi amante, malo Jesús, qué pena. Debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la letchuga. Debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la letchuga. Debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja. Debajo, debajo de la hoja, 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 debajo de la hoja de perejil. No, 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 no Hola, soy Aitor Aspudo y mando saludos a las que la visita. También quiero agradecer a la visita a la televisión de todos los años cumplidos. Pues hola, soy Antonio Pagudo y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Carmele Larrina de Acabañas y quiero mandar un saludo con todo mi corazón a los amigos de la visita. Vendo programa, amigos. Pues mira, quiero felicitar a la visita por todos los años cumplidos y los que vendrán. Bueno, pues en este marco incomparable patrimonio de la humanidad como es el Puente de Portugalete o el Puente Vizcaya, aquí estamos viendo, qué orgullo me da a mí poder ver aquí a la Coral de Sambual en la Villa Jarrillera. Sácamelos ahí bien, que se vean a todos. Y a su director, Jesús, a las muy buenas. Oye, para mí es un placer veros aquí actuar en Portugalete, pero ¿qué supone esta experiencia para un coro como el Coro de Sambual actuar en la Villa Jarrillera? Pues el placer es nuestro estar aquí. La verdad es que estamos encantados y suponía un reto, pero vamos, estamos súper a gusto, vamos, que queremos repetir. ¿Os ha salido bien? ¿Estáis satisfechos con las canciones que habéis cantado hasta ahora? Sí, yo creo que sí. Estamos satisfechos, sí. Oye, ¿y cómo está aquí el personal? A ver, decirme algo. ¿Contentos estáis o no? Sí, contentos. Con un día maravilloso. Yo creo que habéis cedido el sol vosotros, ¿eh? Ayer se retrasó un poco, pero... Ha llegado, ha llegado. Pero bueno, ha venido, ha venido. Bueno, pues si os parece, Jesús, que creo que es el único que está microfonado, iluminarnos un poco con vuestra música y ¿qué vais a cantar ahora? Pues mira, vamos a hacer un homenaje a esta tierra, con mucho gusto, y nos vamos a atrever a cantar en euskera. Vamos a hacer Agulia Onaz. ¡Órida! Carre cascos, así que perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! Agulia Onaz. Y nos Vamos a hacer Agulia Anar Dana jankoa, inagire, zueketa maiguere, agur yauna, agur, agur perdi, emendire. Dana jankoa, inagire, zueketa maiguere, agur yauna, agur, agur terdi, emendire. Agur, 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 agur.